Muy buenos días. Como ustedes saben, mi gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno cercano, un gobierno sensible, comprometido en dar resultados. También por ser un gobierno abierto, transparente, que dice las cosas con toda claridad porque no tiene nada que ocultar. En ese sentido, quiero anunciarles que he decidido aceptar la renuncia del comisario Miguel Ángel Cimental a su responsabilidad como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio, misma que surtirá efectos a partir del próximo lunes 4 de abril. Su renuncia se da por así convenir a sus intereses personales y profesionales. Reconozco su trabajo y dedicación al frente de esta importante responsabilidad y le deseo suerte en sus nuevos proyectos. Quiero anunciarles que he decidido nombrar al licenciado Víctor Armas Zagoya como encargado de despacho en tanto se da el relevo de quién será el nuevo titular de la Secretaría. Nombramiento que surtirá efectos también a partir del mismo 4 de abril. Asimismo, he instruido a la Contralora Patricia Aguilar a que a partir del día de hoy inicie el proceso administrativo de entrega-recepción para asegurar una transición ordenada. Mi gobierno continúa con el plan de seguridad establecido el día de la toma de protesta en cada uno de sus cinco componentes. Primero, coordinación efectiva entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Dos, intervención social en barrios y colonias poniendo énfasis en las de mayor incidencia delictiva. Tres, fortalecimiento a la corporación policial. Cuatro, inteligencia municipal con enfoque preventivo. Cinco, mayor inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico. Recordemos que la seguridad no depende de una persona. Todas y todos somos corresponsables en la construcción de la paz, cada quien en la esfera de su competencia. Trabajemos juntos con unidad por la paz que Irapuato necesita. Que tengan un excelente día.